... A poco más de cuatro meses de la final de la última edición del Super 4, vuelven a verse las caras Cedalo y Ballester. Por el lado del visitante, seis grandes ausencias de los habituales titulares o de aquellos que alternan en el primer equipo. A Cedalo le faltan ni más ni menos que su técnico, Fernando El Chino García, que está ya con los juveniles disputando al Panamericano de Venezuela. Hace apenas diez días este señor estaba dando la vuelta olímpica en Brasil, frente a Brasil, que más pedirle a un sueño que sea con Celeste Blanco, Nacho Pizarro. La verdad, re contento por el equipo, que dio todo a la hora de los partidos. Pusimos mucho huevo, mucha agarra en defensa y creo que son fundamentales. Una vez más una selección junior, ganando un título continental y esta vez bien de visitante, ¿no? Muy de visitante. La gente era el primer minuto del partido y era bucheo, silbido. A mí que me toca del extremo, me volvieron loco. Pero nada, me pone re contento eso de que sacar de adentro por la Celeste Blanca todo es increíble. ¿Cómo se encarga la previa de un partido en el que sabés que a Ballester le falta medio equipo? Igual que todos los partidos. Para mí siempre tenés que entrar mentalizado a jugar a lo que juega un equipo, jugar bien, a tratar de confundirse lo menos posible, no subestimando al rival por menos que el jugador. Por más que le falten jugadores ni nada, porque los partidos se juegan igual. Bueno, en esta parte del informe aparecen los grillos, el silencio, la desolación, los fardos de paja que van pasando, porque no vino ni el loro. Se venimos tan pocos. La verdad venimos mal, venimos mal. Venimos con varias lesiones, chicos que juegan en la selección, que se fueron de viaje. No, no, nunca nos tocó jugar, aunque seamos 14 desde arriba, así que todos los partidos los tenemos que remar. Seamos 7, seamos 15, seamos los que seamos. Lucas, a ver, ¿les ha pasado de tener que salir a bancar partidos durísimos sin ir más lejos del de River y lo ganaron? Y bueno, no éramos tan pocos, pero sí, digamos, difícil de haber jugado un partido igual con Bill el otro día, se podría haber perdido como se podría haber ganado y seguir en la punta o van a estar en mitad de tabla casi para abajo. Pero bueno, esto en cierta manera nos obliga a empezar a mirar un poco más para el lado del Nacional y tratar de bancar acá en el Metropolitano, obviamente para quedar entre los primeros 10, como todos los años, y después mirar un poquito más adelante y tratar de apuntar al Panamericano el año que viene de vuelta. El polifuncional a Seti, ¿qué va a hacer hoy? ¿De qué juega? ¿De arquero? Ahora le pregunto porque por ahí falta un extremo derecho y me pone extremo derecho, pero no. Calculo que de pivot, arranco de pivot. Bueno, que sea lo mejor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Apenas dos goles de diferencia entre Sedalo y Ballester. Es el típico partido en el que el que está en inferioridad de condiciones, da el 110% para emparejar el trámite. Muy eficiente la decisión de Hernán Ciso de tomar en personal a los hermanos Pizarro cuando alguno de los dos ocupa la primera línea. Intratable Matías Escovena en el ataque del Rosco. Creo que al cabo de estos primeros 30 minutos Sedalo básicamente tiene que tranquilizarse, resolver mejor el ataque y seguir saliendo rápido de contra para sacarle piernas a un Ballester al que seguramente le va a faltar plantel para lograr una alta rotación y mantenerse en partido en el complemento. En el primer tiempo particularmente hay un acierto de Ballester que es sacar la personal sobre los Pizarro siempre que pisar en la primera línea y eso les complicó un poquito el juego en ataque. Sí, nos complicó porque bueno, tanto Nacho como Fede son para nosotros dos jugadores clave. Por suerte nos pudimos acostumbrar rápido, agarramos la mano no tan tarde y bueno así se abrió el partido. largas Más Fede son Finance largas Más Modos Cu��o Unas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.